Primero lo fit, luego lo healthy, lo real y ahora lo eco. La fiebre de la alimentación saludable se asienta como algo más que una moda pasajera por sus contrastados beneficios para la salud. En el norte de Europa lo saben bien. Allí va casi toda nuestra producción de cultivo ecológico. Por eso desde el Consejo de Agricultura Ecológica Regional quieren que además de grandes productores, también seamos consumidores. Las acciones que se hagan lleguen a toda la gente, a todo el consumidor, que sepa lo que representa este producto para el medio ambiente y también para el consumo humano. La agricultura ecológica y la biodinámica cultivan con la máxima de cuidar la tierra, respetar sus tiempos y no usar insecticidas. Pero ¿cómo se lucha entonces contra los hongos e insectos? Se utiliza la lucha integrada, son depredadores naturales que se utilizan y algún otro tipo de productos que se pueden utilizar en agricultura ecológica. Otro tipo de fitosanitarios nos permiten alimentarnos también de manera segura, aunque menos natural. Y a la larga el producto ecológico es más sano. El problema, como casi siempre, el bolsillo. La diferencia entre un fruto de agricultura tradicional y otro ecológico es de unos 60 céntimos. Hay que tener en cuenta que tenemos que luchar contra la naturaleza y se producen bastante menos producción por metro cuadrado que en la agricultura convencional. Menos, pero con más mimo. Como dice el viejo dicho huertano, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos.